de que el partido frente a Colombia es un té de tías, ¿no? Y que no va a pasar absolutamente nada. Peligrosísima Colombia con estos jugadores, sobre todo si vienen en racha, como es Lucho Díaz, que me parece un excelente jugador. Cuatro victorias para Perú, seis empates y doce derrotas. No sé dónde está ahí la supremacía de la que habla Ramón, en donde le ganamos siempre a Colombia. Yo me hicimos el partido y Pepe me apoyó. ¿Un partido, Ramón? Pero yo mencioné, los demás no mencioné. Un partido, bueno. Bueno, yo te estoy mencionando la estadística global de los enfrentamientos de Colombia y la verdad que está muy complicado. La Selección Colombia se alista para visitar a Perú este viernes 6 de septiembre en el marco de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Un duelo que históricamente favorece a los cafeteros, pero que en esta oportunidad se presenta como un desafío mayúsculo para ambos equipos. El historial de enfrentamientos entre peruanos y colombianos por eliminatoria suma ya 23 partidos, con una ligera ventaja para los cafeteros. Sin embargo, el más reciente duelo, disputado en Barranquilla en 2022, favoreció a la selección peruana. No obstante, Colombia cuenta con una racha invicta como visitante ante Perú en eliminatorias que se extiende por 42 años. La última derrota tricolor en tierras peruanas se remonta a 1981. Ante este panorama, la prensa peruana ha centrado su atención en este trascendental encuentro. Los medios incaicos destacan el excelente momento de Luis Díaz, figura de Liverpool, quien recientemente anotó dos goles en la Premier League. Su desempeño ha generado gran expectativa entre la afición colombiana, pero también ha encendido las alarmas entre los hinchas peruanos, quienes confían en que su defensa podrá neutralizar al peligroso extremo. En Liverpool, atención, porque aquellos que dicen que Colombia, 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 ayer Lucho Díaz hizo dos goles. En la victoria de Liverpool de visitante frente al Manchester United, el primero con golpe de cabeza y el segundo un derechazo. Pero los colombianos están jugando. No hay que, por ahí, decir, bueno, tratar de pensar de que el partido frente a Colombia es un té de tías, ¿no? Y que no va a pasar absolutamente nada. Peligrosísima Colombia con estos jugadores, sobre todo si vienen en racha, como es Lucho Díaz, que me parece un excelente jugador. Dejó el Porto, ahí es el Liverpool. Hay varios temas por allí, preocupación en Colombia por la falta de, digamos, de acción de James Rodríguez, pero sin embargo, al lado de lo de James, pues lo de Luis Díaz, que se destacaba ya aquí en impacto deportivo, lo de Rafael Santos Borré, o el buen rendimiento de gente como Richard Ríos, hace plantear que definitivamente hay un favorito en ese partido y será Colombia. Tendría que combinarse seguramente un partido cuasi perfecto de Perú con un partido regular de Colombia para que pueda haber de verdad una victoria de los locales. Pero bueno, todo ello entra en la posibilidad en el planeta fútbol. Partidos de clasificación sudamericana, los mundiales, entre Perú y Colombia, 22 partidos. ¿Enfrentamientos? 22 enfrentamientos. Cuatro victorias para Perú. Seis empates y 12 derrotas. No sé dónde está ahí la supremacía de la que habla Ramón, en donde le ganamos siempre a Colombia. Yo mencioné un partido y usted me apoyó. Un partido, Ramón. Pero yo mencioné, los demás no mencioné. Un partido, bueno. Bueno, yo te estoy mencionando la estadística global de los enfrentamientos de Colombia y la verdad que está muy complicado, está muy complicado ganarla esta Colombia que tiene jugadores en las ligas de mayor nivel de Europa y que hacen goles y que rinden en todos los equipos de Europa. Muy complicado, Ramón, ganarla esta Colombia. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque la verdad es que de no hacer cuatro puntos en esta doble fecha probablemente ya estemos recontra fuera del Mundial. ...caos de la Liga 1. ¿Cómo viene Colombia? Bueno, no sé si vieron el partido entre Liverpool y el Manchester United. Una nueva goleada de Liverpool a los Diablos Rojos. Y con un Luis Díaz... Endiablado, ¿verdad? ...sostenible. Sí, sí, muy, muy metido. Hizo dos goles y su próximo partido es el viernes en el Estadio Nacional de Lima contra nosotros. Así que mucho ojo con cómo llega Colombia. Creo que están haciendo las cosas muy bien y sus jugadores están en tremendo momento. Pero también los números. Estaba mirando que desde el 81 no se le gana a Colombia acá por eliminatoria. Olvídate. Es terrible. O sea, es peor que con Argentina. Sí, claro. Peor que con Argentina. Y el momento, uno en Sinisterra dio el triunfo al Leicester contra el Everton en el último minuto. John Durán hace goles con el Aston Villa en todos los partidos. Ni que hablar de Lucho Díaz. Que igual Lucho Díaz se lo cuestiona en Selección un poco. Pero así te dían esos delanteros. Por su parte, el lateral peruano Luis Agvíncula manifestó la importancia de obtener un resultado positivo ante Colombia. El jugador dejó en claro que la selección no tiene margen de error y que buscarán imponer su juego en el Estadio Nacional de Lima. Asimismo, Agvíncula minimizó el favoritismo de los cafeteros, asegurando que Perú se hará respetar en casa. Y sí, creo que eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Bueno, Colombia, si bien dicen que es el favorito, está perfecto. Viene de ser subcampeón de América. Pero como lo dije ahora temprano, ¿no? Creo que nosotros estamos en casa y creo que somos 11 contra 11 y dentro del campo es donde se ven los gallos, como se dice, ¿no? Así que si bien los colombianos dicen eso, no tengo nada que decirle. Simplemente que nosotros estamos en casa y vamos a ser respetadas la localidad. Nosotros tenemos que ir partido a partido, sabemos que no tenemos más margen de error. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotazo Colombia activando la campanita. ¡Yeiee! ¡SUSCRIBETE! Gracias.